Bueno, pues sigo. Puedo grabar un poquito más aún. No veáis como ocupan los vídeos de los cojones. Adiós. Uy. Cómo ha cambiado el aspecto de esto, ¿no? De golpe. Hombre, el primer jefe del juego, ¿qué tal? Sigues en tu tónica, sin hacer nada. Venga, hasta luego, ¿eh? Saltar mientras te golpean restaura salud. ¿No? Un poco raro, ¿no? A ver, Mokujin. Venga. Trae tú. Eres reincidente ya, ¿eh? Pues no, no hay nada. Toma, anda. Ahí hay nivel para arriba. El punal de combate, ahí está. ¡Famoso punal! Ya está, para eso he venido yo, para 500 pavos. Madre mía, pues nada. Creo que usaré mis poderes. ¡Eeeh! Voy a hacer más a men a la espera. Podría usar a King Crimson, pero es que luego me da pereza. Tengo que buscar qué momento era. ¡Ah! Pero no me tiré... Pedrolos. Perdón. No vale. Joystick. Yo estoy sin izquierda, no arriba. Te está gastando aquí todo el maná. Venga, pues luego lo tengo que rellenar yo. Hostia, el carnicero. Venga, fuera. Venga, fuera. Voy con esta vida porque vivo al límite, ¿eh? Carnicero, dame tu alma. ¡Hombre! Si ya tengo un sitio claro donde terminar el capítulo. ¡Oh! Así me gusta. Creo que voy a ponerme... Este. Este. Y ahora igual me la cambio. Todo depende de qué tipo de jefe sea. Pues no lo sé. Vaya, por Dios. No. Esto es mejor aquí. Es que me baja muchísimo el daño con cualquier cosa. A ver, punal de combate. ¿Cómo va? Vale, esto me va a servir. ¡Ah! No, no es el de hacia arriba. Es hacia... No, no me puede ir. Que era el que lanzaba la hacha hacia arriba. Es como tengo yo el recuerdo de la hacha. Es como tengo yo el recuerdo de la hacha. Vamos. Opa. No escupas piedras. Que es de mala educación. Toma. En el tobillo. El esqueleto flama. Y eso que he visto aquí, ¿qué es? Amigo, ¿qué tal? Suki y Noko. Vaya. Espérate, me cambio el arma. Arma, he dicho. Tres de los que hacen... De los que juegan contra Street Fighter, ¿no? Los Tatsunoko. Joder. No, si. Este ya va a... Que quiero matarte. Que ahora me has picado. Me has picado muchísimo. Madre mía, te ha ido a ver piñas. Ay. Primero tendrá que estar aquí. Hola. Ya te ha matado. Y eso era todo lo que quería conseguir. Hola. Vamos a dejarlo en un sitio... Que me parece a mí muy correcto dejarlo. Aquí. Claro que sí. Claro que sí. Y... Tres de los que... 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 Gracias.